Si tienes el problema que tienes Bento y una herramienta multiboot o simplemente tienes una unidad bootable para instalar Windows 7 y te aparece ese problema de que no aparecen controladores, no te deja continuar la instalación, si quieres saber cómo solucionarlo e instalar normalmente, quédate hasta el final. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a un video de Office Systems. Habla Sebastián y vamos a ver tres maneras para que puedas solucionar este problema de que cuando tienes el instalador en tu USB, sea que tengas Windows 7 solamente o un multiboot, como quizás la mayoría de los casos de la gente que sabe de este video es porque viene del video de cómo crear un multiboot con Ventoy y no nos servía Windows 7, nos aparecía este letrero de que no tiene controladores y no nos deja seguir con la instalación. Vamos a empezar con la primera solución, es tan sencillo como la ISO que tienes como tal en el Ventoy ya creado, no tienes que volver a crearlo en ninguno de los casos, ni volver a formatear la USB. La primera solución es simplemente correr los espacios, en caso tal de que en este caso la mía dice Windows 7 Office Systems, le puedo quitar los espacios o para que no me quede tan juntico le puedo poner un guión bajo como tal a la ISO y en este caso ya se me solucionaría como tal el problema. En caso tal de que siga persistiendo el problema, lo que debes hacer es desconectar la USB y conectarla en otro puerto USB. Generalmente para instalar Windows 7 tiene problemas cuando lo conectamos por puertos 3.0 o 3.1, así que conéctelo a un puerto que sea 2.0, puede que te sirva. Y en caso tal de que ninguna de estas dos opciones te funcione, lo que vas a hacer es que te vas a la descripción, te dejo el link de descarga de un programa original, completamente gratis, de la página de ASUS, sin acortadores ni nada, simplemente vas al link, igual les dejo también el link mío propio de Mega, en caso tal de que esta página deje de existir o algo, pues ahí va a quedar para siempre en la descripción. Van a la página, escogen Windows 10 por 64 bits, en caso que tengamos Windows 10 usándolo, lo descargan, les va a descargar un archivo .rar, que es este, lo descomprimen, abren la carpeta, vamos a esta carpeta que se llama ASUS EZ Installer, doble clic, otra vez, doble clic, y vamos, nos interesa este programita que se llama EZ Installer.exe, sencillamente lo ejecutamos, le damos permisos o mejor aún, le dan clic derecho, ejecutar como administrador para que no le vaya a poner problemas que a veces puede pasarlo. Tiene tres opciones en este caso, vamos a seleccionar la de la mitad, esto es si queremos formatear la USB, el mismo nos la vuelve a crear con los controladores, pero en el caso mío, que quiero es modificar Ventoy, la que tengo ya en Ventoy, para no volver a hacer todo el proceso, simplemente voy a modificar la ISO para simplemente volverla a copiar dentro del multiboot. Si no sabes de qué estoy hablando, cuando hablo de multiboot, es cuando quieres instalar Windows 7, 8, 10, tener todo en un solo instalador, una sola USB, por acá te dejo una lista de reproducción donde puedes descubrir todo eso, o también otra por acá, donde te explico cómo cambiar la vivas o cualquier otro problema que puedas tener al instalar Windows, de hecho suscríbete porque hay mucha información que quizás vas a encontrar en el canal, y que va a seguir saliendo también en cuanto a este tema y muchos otros asuntos más. Sigamos. Le damos siguiente, le damos acepto, siguiente. Ah, algo que se me ha olvidado aquí, qué pena. Antes de empezar el proceso con el programa, lo que vamos a hacer es que la imagen ISO de Windows 7 que ya tenemos, simplemente la vamos a montar en el Windows. Lo que hacemos es darle doble clic, lo que hace el Windows es montárnosla como tal, como si fuera un DVD, como si metiéramos el CD o el DVD allí. Una vez ya teniendo esto, vamos al proceso con el programa. Ya estando aquí, él automáticamente me detecta la imagen ISO de Windows 7 que ya está montada. Ojo, hay que montarla antes con doble clic o clic derecho y montar, porque si no, no nos va a detectar la ISO como tal, tenemos que montarla. Le damos siguiente, y aquí le damos la carpeta donde queremos que se guarde la imagen ISO que va a modificar con los controladores. Entonces le damos examinar y escogemos cualquier carpeta como tal que vayamos a guardar la imagen ISO modificada. En caso tal de que ustedes hagan este proceso y no les funcione, pueden activar este modo de compatibilidad y la revisión NVMe. Va a demorar un poquito más, bueno, bastante más el proceso, pero si ustedes quieren ir a la fija y no tienen prisa, pues de una vez activan las dos, le dan siguiente y llevan a la fija con cualquier otro computador que de pronto les presente incompatibilidades. Ahí está, a mí me ha servido sin ninguna de las dos, simplemente con darle siguiente, él ya empieza a crear la ISO. Una vez la tengamos, nos va a crear la ISO. Si pueden ver, está el nombre de la ISO, pero ya montada me generó este nombre. Lo que hacemos es copiar y pegarlo, en este caso, en el Ventoy. Entonces simplemente es copiar y pegamos en el Ventoy. Le damos clic derecho y pegar. Recuerden que si tienen espacio, es mejor que le quiten los espacios para que no tengan inconvenientes. Y listo. Básicamente aquí está, por ejemplo, lo que hice fue el mismo nombre, Windows 7 Office Systems, pero en vez de los espacios le puse un guión bajo. Y cuando lo vayamos a probar, ya vamos a ver que no va a haber ningún inconveniente. En este caso voy a hacer una máquina virtual para probar que no me genere el mismo error de la primera vez, que fue con la ISO sin modificar. La seleccionamos aquí. Y como vemos, ya no nos pone problema, escogemos la versión de Windows y aceptamos. Y en este momento, que ya es donde nos presenta el problema, ya escogemos la partición, el disco donde queremos instalar, y le damos siguiente y no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Qué les pareció las soluciones? Unas más fáciles, otras quizás un poquito más de proceso, pero todo muy rápido, en menos de 10 minutos. Ya tienes tu ISO de Windows 7 modificada para que la puedas leer bien Toy o cualquier otra cosa que quizás no te estaba dejando instalar. Si te gustó, no olvides dejar un excelente like, suscribirte a este canal para que aprendas muchas cosas más. Mira los videos que te dejo aquí en la lista de reproducción y abajo en el primer comentario que seguramente te van a gustar. Hablo Sebastián y Dragorri nuevamente y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye. Y que tengas una excelente mañana, tarde o noche, claro. ¡Suscríbete al canal!